Bueno, entonces, como les dije recientemente, ustedes... Yo digo el nombre de un animal y ustedes saben hacer los sonidos que hacen los animales, ¿no? El que vos quieras. Bueno, a ver cómo hace Picasso el perro. Raza. No sé, un caniche. El departamento de casa. No, no, están así, no, están... Bueno, a ver su osito, ¿cómo hace la oveja? Excelente. Bueno, escuché esta de Picasso, con esta se luce. ¿Cómo hace la gallina? Ay, pero para este niño necesito una mano. Una mano literal. Ah, ¿que te dé mi mano? Claro. Bueno, a ver. Ponemos un poquito de maíz de sin gallo ahí. Bueno, no me quedas maíz. ¿Picasso es una gallina disfrazada? Bueno, ¿a qué vamos con todo esto de los animales? Bueno, ¿a qué vamos? Aquí voy a cantar el nuevo hit del verano 2020-2021. Y ustedes van a ser mis colaboradores de lujo. En una esquina de esa calle abandonada. Entonces, yo aparezco cuando me toque. Si te están viendo los ojitos, Picasso, tienes que llamar... ¿Qué? ¡Blo, blom, blom! ¡Blo, blom, blom! ¡Blo, blom, blom! ¡Blo, blom, blom, blom! ¡Blo, blom, blom, blom! Y que la gente se acerque a disfrutar. ¿Cómo hace el maro, solcito? ¡Blo, blom, blom, blom! ¿Cómo hace el caballo, mi castro? ¡Blo, blom, blom, blom! ¡Blo, blom, blom, blom! Mi banda suena muy desafinada. ¡Blo, blom, blom! ¡Blo, blom, blom, blom! ¡Blo, blom, blom, blom! Animales cantando mi canción. Que la lechuza no se den el cielo extraban. ¡Shh! Las golondrinas que se pongan a silbar. ¡Blo, blom, blom, blom! Si las ovejas no se animan a bailar. ¡Blo, blom, blom, blom! ¡Blo, blom, blom, blom! ¡Blo, blom, blom, blom! ¡Blo, blom, blom, blom! Mi banda suena muy desafinada. ¡Blo, blom, blom, blom! ¡Blo, blom, blom, blom! Animales cantando mi canción. ¡Hacemos todos los argentinos! ¡Y la verdad es que si nos acordásemos! ¡Blo, blom, 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 blom! ¡Hacemos todos! ¡Hacemos todos!